¿Vale? Vale, yo he visto la gota Voy a hacer puntuelo arriba, un poco más abajo Vale, me lo corré ¡Hola! ¡Me han partido la pierna! No sé, no los veo, tío Vale, están... Cerca de la carretera también Andan todos más o menos por ahí Tengo morfina Desde aquí no veo nada, tío Me están jodidillo, eh Me están disparando a mí Y a mil Y estoy con la pierna rota, eh Me van a pisar Para mí que nos están dando por detrás, tío Puede ser, no sé Yo sé que he recibido hostia A ver, por fin, eh Ah, sí, la tengo aquí, estoy enfanado Necesitaría algo de sangre, eh A ver, puta Es que tenemos aquí un puto zombie, cabrón, ya, tío Están más o menos donde antes Pero un poquito más tirando a la... Y es que no, cuidado, eh No, si... Si, donde estaban antes los he visto, pero... O sea, los he visto, lo que pasa es que... La oculta me es friendly Ya está Joder, joder, no te quiero que la putan No, te voy a meter a... Yo tengo 11.500 Va, vale Me voy a dejar una de sangre Va, tío, pues no tengo sangre, hay que joderse Toma, te lo tengo yo Ah, pues tíramelo, métemelo en la mochila La he soltado ya Lo zombie ahí, tío ¿La notas? ¿La ves ahí? Sí, sí Eh, Nishen, ¿puedes hablar? No Hostia Ya veo el... Ya veo la vida de otra manera Vale, dejadme cuando podáis Eh, en este momento, tío, estamos... Que se hizo un poco jodido Sí, sí, sí No se te puede ir a nada, eh No se te puede ir a nada, eh Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre No, no, corre nada Me han matado, tío Hijo de puta, chaval Hijo de puta Sabía yo que... No se va a demostrar No los vi, tío Yo creo que... O desde arriba, desde abajo Yo creo que más que desde arriba, eh Mira, a mí ya no me disparan Estoy bajando para abajo y no me disparan Salí yo, tío, y se me vio mucho Ni más ni menos Bueno, pues nada Tengo que ir a por mi cuerpo A ver si me gusta, tío, ya estás Te decía que la puerta... Si quieres hacer puerta atrás, Nishen No solamente dejamos la puerta delante Cierro atrás o pongo puerta Yo pondría una puerta para... De persona, ¿sabes? Atrás, ¿no? Vale Sí Dios, 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 Dios Dios lo que suena ahí El petardo, bueno El petardo No, viene de la derecha Los disparos me vienen a mí de la derecha Dios, que odio Junto a mi persona Bueno, esto nos recuerda que... Hay que moverse Eso es lo que nos recuerda No, sí Cuando ellos se mueren Ellos se están moviendo Los guatos Vale, estoy justo donde la bola Vale Yo voy a dejar de actuar como un gilipollas y empezar a actuar como un recon de verdad Porque cuando voy con gente me vuelvo subnormal, tío En serio, tío Voy solo Me hago las misiones perfectamente Me los voy cargando, tal Incluso con la metralladora Voy con alguien ya Ay, me salgo aquí para que me disparen Vale, te voy a matar con esta Más comida, estoy de comida hasta los cojones, tío Mira, me la voy a coger y me la voy a comer A tirarla Dios, Dios, Dios Vale, está enfermada Y sabe que estoy aquí He visto algo He visto algo Vale, muerto Otro bandido Madre mía, que masacre estamos haciendo Ahora sí que me puedes llamar John Dracul Rambo Y así es como murió Dracul Sí, ya verás como ahora me flipo Me pegan un tiro y se acabó Me niego a morir, me niego ¿Dónde me dijiste que estabas? Ah, vale, ya, ya ¿Es la bola? Ya sé, ya sé Sí, sí Un granero Avísame cuando estés por aquí cerca A ver, estoy aquí gastando más las pastas ¿Te espero aquí? Espera No, no, si no voy a ir Ah, es para... Yo no sé Yo me he cargado A lo mejor nos hemos cargado todos ya, eh Sí, claro Como la otra vez, ¿no? No, pero es que vinieron más No, no Como la otra vez Ah, ya están todos muertos Y ya aparece uno por detrás A ver, a ver qué tiene Yo en principio no veo nada Pero... Ah, ya había uno Me escuchaste, había uno Mucho cuidado Joder, tenía la G36 No me he dado cuenta ¿Dónde lo viste? Aquí Lleva un puto arma silenciada Vale Acabe con él Yo creo que ya deberíamos... Yo creo que ya deberíamos... Examinar Estoy corriendo Dios, Dios Me dispara algo Me dispara algo Dios Es el de los petardos La que llamas tú El horror de... Oh, mira, qué huele Una Yerrican Esto necesitábamos paliar Esto es lo que quería No sé dónde está Me ha disparado Pero no sé dónde está Bueno, qué... ¿Entráis o no entráis? Vale, lo maté No, no lo he matado No lo he matado Inconsciente, lo voy a rematar No me he matado El superbandido Vale, ya está, ya está muerto Sí, sí Una vez que le he disparado con pipa Vale, ya está 12 No sé más niña He pillado aquí por detrás ¿Podremos ir a despojar ya? No sé, ya me voy a jugar, eh No, viene otro Y así es como murió Drácula Viene otra patrulla, eh Mientras no vaya el helicóptero Ahí viene la otra patrulla ¿Nos has visto? ¿Por dónde van? Sí Están de pasar por enfrente mía ¿A los que te han visto? No, a mí no me han visto Joder La mala puttería que tengo de aquí Sosí, estabas acabando con la humanidad entera, ¿verdad? Ven, ven, ven No entras ¿Es tímido o qué? Toma, esto es cogote Lo que quiero ir a despojar es al que maté, tío, que tiene una SCAR silenciada Vale, esto tiene una MG36 Uno, dos, tres, cuatro, cinco La MG36 es un medio franco, ¿no? La MG36, medio franco, ¿no? Es una metralladora, tío Es una metralladora Nos falta el... Es muy buena, eh Este es el de los petardos El que suena ahí Pa, 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 pa No, no, no Dices que es un horror La que es un horror y suena como un petardo es la S50 Que no se escucha A partir de los 200 metros ya ni se escucha A partir de los 200 metros ya ni se escucha Vale, veo algo, eh Soy yo, soy yo, soy yo ¿Seguro? Que sí, que ya te he visto a ti antes Estás en los pinos Sí, sí, voy con un killisut, ¿verdad? Mírame Tírate al suelo Vale, eres tú Es que el otro iba como tú, eh Mira, este tiene una FNFAL con visión nocturna Sí, pero es que no tengo sitio Tendríamos que coger un coche Y meterte las armas Y luego venderlas No tiene sitio No había otro... Nada Es que casi nada Bueno, lo puedo hacer, eh Pillarle la caja de cerillas y esas cosas No, tengo, tengo No, de equipamiento ha sido este Este es el cabrón que me mató a mí, tío Hijo de la gran puta Anda, mira, un pack de lumber Pues cógelo, tío Sí Me estoy cargando todos los árboles de la zona Como venga Greenpeace, la haríamos Mira, una Toolbox ¿Tenías Toolbox? Sí No, Toolbox, sí Sí Sí, ya te digo A no ser que traigamos un coche o algo Pero no salen coches Vente, vente, vamos Cargador de 9 Otra venda Un char de vendas Pero luego nos iremos de visión, ¿no? De vital, gacha, gacha tengo Y otra gacha ¿Me está siguiendo? Sí Estoy pensando Ya como último cambio Al server Después de añadirle el self loot bag Y el de robar la ropa Voy a ponerla a lo mejor solamente en primera persona Eso mola Parece como Te metes más en el papel Eso sí deje otras cosas, pero Y no es mejor que dejéis elegir No, porque Ahora ya se puede elegir Estar en primera o en tercera persona Por eso Pero el rollo es ese Que no quiero que se deje elegir Es un puto server veterano Tiene mucha más gracia Cuando en vez de estar viendo Si va recto el avión Estás viendo el instrumental del avión Si va recto realmente Ah, misión cumplida Al final me he hecho una misión, ¿eh? Nos hemos hecho ahí una misióncilla Que al final hemos hecho una misióncilla, sí No pilla No escucho un carajo, ¿qué? Como el avión Ya, que al final hemos hecho una misión Ah, ya, 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 ya Gracias por ver el video.